Hola, soy la licenciada Graciela Molina del Prado, profesora de organización de eventos, materia que comenzamos hoy. El objetivo de la materia es vincular su profesión, la carrera que están estudiando, con la actividad de la organización de los eventos. La carpeta de trabajo consta de seis unidades. La primera unidad está dedicada a los antecedentes históricos, a los orígenes, explorar un poco la historia de los eventos como para poder ver la importancia y la relevancia que han tenido siempre. Dedico un especial lugar a las fiestas populares, a las fiestas regionales, porque considero que ellas han puesto un destino turístico en el mapa. Siempre menciono el caso de una ciudad como Woodstock, que a principios de los 60 era una ciudad pequeña, perdida y desconocida, y que a partir de un festival de rock es mundialmente conocida. La segunda unidad está dedicada al marketing de eventos. Es fundamental conocer las etapas de venta de un evento, las herramientas de las que disponemos para poder hacerlo. La tercera unidad está dedicada a los eventos sociales. La cuarta unidad está enfocada al ceremonial, protocolo y etiqueta. La quinta unidad está dedicada a los eventos institucionales, en donde hacemos un énfasis en los eventos para el público interno, todos los eventos dedicados al personal, a los empleados de una organización. Y la última unidad la orientamos a los grandes eventos, a los mega eventos. Eventos con una complejidad tal como los congresos, las convenciones, las ferias y las exposiciones, y eventos de magnitud. La idea de la carpeta de trabajo era lograr ampliar toda la información existente sobre la organización de los eventos, explorando nuevas áreas. En esta carpeta he considerado incluir un glosario para que conozcan la jerga profesional. Vamos a tener dos trabajos prácticos que son evaluaciones parciales. Estas evaluaciones son obligatorias y deben ser aprobadas para poder acceder a la instancia del examen final, que es presencial, en alguna de las sedes de la universidad. Espero que encuentren apasionante esta actividad, que sea amena a la lectura porque es extensa, y que se puedan comprometer y participar en los foros que voy a proponer, donde vamos a debatir temas de actualidad. Muy bienvenidos y nos vemos la próxima clase.